¡Valec da luar a luz das estrellas! ¡Mais a las estrellas en la neuna! ¡Lunar! ¡Valec! ¡Lunar! ¡As estrellas sol! ¡Brillan, brillan, maresas, sol también! ¡Mira! ¡Estrellas! ¡A la 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 la! ¡Lluar! ¡Luz! ¡Das estrellas! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Las estrellas! ¡A la la la! ¡Lla la la! ¡Lla la la! ¡La la la la! ¡Lla 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 la! ¡Lla la la! ¡Lla 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 la! ¡Suscríbete al canal!